Los Estados Unidos tienen un alto contenido de divisionismo, de confrontación interna. Cosas que se creían superadas, como el conflicto racial, están resurgiendo con mucha fuerza. No es fácil tener un estimado de tiempo o circunstancias de qué va a pasar al interior de Estados Unidos. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez, todos los domingos 10 de la noche.